Música Estamos aquí reunidos con el señor Leopoldo Montes, yo soy el secretario general del 53 Congreso Forestal Mundial que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina en octubre de este año del 18 al 23 de octubre de este año es la segunda vez que Argentina hace un Congreso Forestal Mundial y es el primer país que hace por segunda vez un Congreso Forestal Mundial Para nosotros, nosotros tendríamos muchísima curiosidad sobre el evento naturalmente y sobre cómo en particular se comparten los conocimientos, las informaciones, los desafíos entre los países más importantes desde la perspectiva de la foresta Bueno, mirá, hay una cantidad, un menú de opciones donde los países van a poder sentarse a compartir sus experiencias Primero van organizaciones de nivel mundial forestales desde organismos públicos, privados, ONGs y también empresas ¿Desde las Naciones Unidas será acá? Desde las Naciones Unidas va la FAO y todas las siglas que vos quieras conocer que se dedican en este momento al tema forestal O sea que la parte pública y la parte privada van a estar totalmente representadas en toda la cadena forestal La cadena forestal empieza por las cosas más básicas por los estudios más básicos, la biodiversidad, etc. El cambio climático ¿Cómo se puede armonizar la agenda entre los distintos países? Bueno, precisamente, en este menú de oportunidades que nosotros tenemos hay eventos paralelos, hay ponencias clásicas, hay seminarios, hay pósters y va a haber también dos mesas muy importantes que la diferencian de otros congresos anteriores forestales mundiales Una es que vamos a inaugurar una mesa de muchas horas de duración sobre los bosques y la energía y al día siguiente otra mesa, también muy importante, otro evento importante Los bosques y el cambio climático Estas son dos cuestiones muy ligadas a temas actuales En el primer caso, el de la energía porque la madera es energía pura y, digamos, desde época milenaria la gente la utiliza para tomar calorías para cocinar, para hacer sus casas, etc. Así que se va a hablar, inclusive, de los peles, de la leña, de los biocombustibles de la certificación, etc. Y en cuanto al cambio climático, vos sabés que, digamos, tenemos que tener alguna prevención de cómo va a afectar el cambio climático en el futuro en el futuro casi inmediato a las propias plantaciones que hoy conocemos que crecen en determinados suelos y en determinados climas pero que dentro de unos años no sabemos cómo van a responder siendo los bosques un patrimonio general de la humanidad tenemos el deber de conservarlo Y luego también va a haber en ese menú una, te diría, como una ronda de negocios queremos reforzar una red de empresarios que tanto entre empresas privadas como entre empresas públicas y privadas pudiesen llegar a algunos acuerdos de negocios sobre inversiones que se necesiten Así que va a haber un conjunto, un menú amplio y después van a estar, obviamente, los viajes post-congreso donde vamos a hacer una adecuada mezcla de lo turístico y lo técnico y también va a haber un menú cultural el tango, digamos, las colonias típicas de Buenos Aires la propia ciudad de Buenos Aires que es una ciudad culturalmente bastante desarrollada Así que tenemos para ofrecerle a la gente un menú muy amplio y muy interesante y sobre todo, te repito, hay dos mesas muy importantes y luego hay una... en todas las sesiones vamos a abarcar siete temas muy importantes que van desde la biodiversidad hasta cómo se comportan las empresas en el medio los bosques y la gente, etc. y después hay cuarenta subtemas dentro de esos siete temas que van a permitir tratar todo lo que hoy está de alguna forma beneficiando y afectando al sector forestal La madre es una diventa de talento el punto de emprende y... el punto de emprende la madre es una divisa la madre es una divisa